36 minutos de las 4 de la tarde, 16 grados de temperatura, una sensación térmica igual de 16 grados. Para hoy la mínima será de 8 grados, téngalo en cuenta. Tengo mi segundo entrevistado de hoy aquí con nosotros en estudio. Le quiero dar la bienvenida al señor Arthur Von Jogger, que seguro lo pronuncié mal y te pido disculpas, Arthur. Presidente de Quiero Fruta, ¿cómo estás? Súper bien, un gusto poder estar aquí y compartir este momento. Gracias por la invitación. A vos por venir, muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo fue el primer trimestre para Quiero Fruta? Que realmente cada vez con más locales aquí en el país. Sí, sí. La verdad que el primer trimestre arrancamos con toda la fe del mundo, que es lo que más tenemos yo creo los emprendedores, ¿verdad? Porque pasamos situaciones muy complicadas, ¿verdad? Imagínate, venimos de la pandemia. Y ahora arrancamos con muchísima esperanza. Igual es un año, creo que está un poco frenado, digamos, la dinámica comercial. El tema de la inflación creo que pegó bastante duro. Sin embargo, igual estamos. Estamos a puertas abiertas. Estamos mejor que en la pandemia, digamos, pero ya con una situación... Realmente la pandemia ya nos está afectando al comercio, pero sí un poco el dinamismo comercial que está un poco frenado, ¿verdad? Bueno, ya que hablaste de la pandemia, ¿cómo fue estos dos años de pandemia? Quizás el primero mucho más crudo y más fuerte, luego con las vacunas disminuyendo un poco... Y el ser humano para sobrevivir se adapta a todo, ¿verdad? O sea, el que no se adapta, el que no se integra en el cambio, queda parado, ¿verdad? Entonces, fue bastante duro, sobre todo, porque habían dos aristas ahí, ¿verdad? Digamos, el tema de todo lo que es salud y después el tema de todo lo que es comercial. ¿Verdad? Entonces, gracias a Dios, yo estoy dentro del grupo de los bendecidos que no tuve gente muy cercana a quien llorar, ¿verdad? Pero sin embargo, sé de gente que sí, ¿verdad? Entonces, me imagino que ese dolor obviamente es enorme, ¿verdad? Sí, es recarable. Para la gente, claro, hay gente que perdió familia. Y entonces, bueno, sí tuve mis hermanas y mi socio comercial, inclusive en estado, digamos, de COVID. Yo también tuve, a mí no me pegó tan fuerte. Pero sí fue muy duro tener a mis dos hermanas. Tengo solo dos hermanas y a las dos intuadas en el mismo momento. Me tocó ir a todas las noches a buscarle oxígeno, traerle a la casa. Y así, fue una situación muy difícil en la parte de salud. Digo, gracias a Dios, no tengo algo que lamentar. Pero bueno, en el tema comercial también, ¿verdad? Un golpe duro para toda la gastronomía y varios rubros. Tema de agencias de viaje que, pobrecito, eso sí que no tenían como... Nosotros nos reinventamos como esa palabra se volvió tan famosa, ¿verdad? En todo lo que fue la pandemia. Reforzando el tema del Iberi. Ahí vino una fuerza de estas plataformas digitales, ¿verdad? Que arrasaron, digamos, con la pandemia. Y hoy se quedó también ese tema, ¿verdad? Entonces, nos reinventamos en ese sentido, en el tema, digamos, por del Iberi. Y yo y todos los colegas del gremio. Yo perteneo a un gremio que es la Cámara Paraguaya de Franquicias, donde nos solemos reunir a socializar. El primer año así de pandemia era una situación de no sabíamos hacia dónde correr, ¿verdad? No había dónde correr, porque ni siquiera te podías ir a otro país, ¿verdad? Por ahí estaba peor el otro país. Entonces, era una situación que realmente no teníamos a dónde correr. Era mirar hacia adentro, tratar de hacer lo mejor posible. Todas las empresas, aunque tengas un solo local, tenés gente ya dependiendo de vos. O sea, esa gente que trabaja en atención, en cocina, todos tus colaboradores realmente dependen de que ese negocio siga funcionando. Y bueno, cuando hay una cadena, obviamente es eso multiplicado por varias veces. Y tratamos, en el primer año de pandemia, era tratar de mantener la mayor cantidad de gente posible, ¿verdad? Esperando que siempre se reviva de vuelta el tema de que pare la pandemia, de que los negocios se vuelvan a funcionar. Y sin embargo, fue largo. Lo que pensábamos que era tres meses, después fueron seis, después fueron nueve, después fue un año, después fue un año y medio, y así. Sí, totalmente. Entonces, sí. ¿Cuándo empieza Quiero Fruta? Nosotros empezamos en septiembre del 2014, tenemos siete años ya de empresa. Y en realidad empezamos, empezamos en el pensamiento en enero. En enero empezó así en la cabeza, pero físicamente en septiembre. Este, con un amigo mío que es, digamos, mi mejor amigo, estábamos queriendo llevar una vida más saludable. Empezamos, viste, empezamos con el tema del ejercicio a la mañana, trotar a la mañana, una hora. Y después, bueno, el ejercicio hay que acompañar con buena alimentación, ¿verdad? Porque no te sirve nada hacer ejercicio y después ir a comer mal, ¿verdad? Y cuando yo estaba en Ciudad del Este, este es mi amigo también, Rodolfo, entonces hacíamos, a las seis de la mañana ejercicio en el Lago de la República, ahí en Ciudad del Este, que es un lago bastante grande, ¿verdad? Cuatro kilómetros y medio, bueno, dos vueltas al lago. Y enfrente mismo a mi casa había, estaba, que es hasta ahora, yo creo, la mejor confitería de Ciudad del Este. Hacía una confitería espectacular. Y entonces, después de hacer el ejercicio en la mañana, nos íbamos a asayunar en la cafetería. Y ahí, olvídate, imposible comer sano, ¿verdad? O sea, estaba la ensalada de fruta ahí escondida, pero tenías que atravesar las pastas floras, las medialunas, y era imposible llegar a lo saludable. Entonces, terminábamos sí o sí volviendo a desayunar, digamos, no sano, pero rico, pero no sano, ¿verdad? Entonces, era la idea, bueno, y no veíamos los resultados, obviamente, porque tiene que estar acompañado. O sea, hacer una vida saludable es eso, una combinación de todo. Y ahí dijimos, bueno, ¿qué tal? Y el primer local fue así, pensando en nosotros. Fue así, tipo, vamos a abrir un local que no haya tentaciones. Claro, que no haya tentación, que no haya medialunas, que no haya nada que te engorde, digamos, ¿verdad? Vamos a vender, qué sé yo, sándwiches naturales, jugos, ensaladas de fruta. Cuando eso, todo el primer año fue sin el asadí todavía. Eso fue un descubrimiento que hicimos, ¿verdad? En Brasil, que era una fruta emergente, así como que se volvió muy de moda. Y trajimos súper rápido eso a Quiero Fruta después del primer año y fue un boom, ¿verdad? O sea, todavía fue una evangelización. Muchísima gente, de hecho, el 80% de la gente que llegaba a Quiero Fruta nunca había probado el asadí. Por ahí un 20% de la gente que viajó probó en Brasil o en Estados Unidos, porque era algo justamente emergente, ¿verdad? Eso fue más o menos en el año 2017, no, 2015, por ahí, 2015, 2016, que empezamos a traer el asadí. Y a cada persona que venía le teníamos que explicar, ¿verdad? Qué era, cuáles eran los beneficios. De hecho, que el asadí está considerado una súper fruta, ¿verdad? O sea, dentro de las frutas hay algunas que tienen demasiado buenos nutrientes para el organismo, que es el caso del asadí, es la fruta más antioxidante del planeta. Bueno, entonces tiene una molécula que retrasa el envejecimiento, eso hace que se retrasa el envejecimiento. Es una fruta que es anti-age, ¿verdad? Anti-edad. Y también es súper energizante y es una de las mejores frutas para el cerebro también. Previene el Alzheimer, ayuda mucho a la memoria y es súper bueno para cuando una persona está, por ejemplo, los estudiantes cuando están en su etapa de examen final, por ejemplo, donde le están esforzando mucho al cerebro, el asadí es el ideal, es la fruta número uno para el cerebro. Bueno, entonces fuimos haciendo descubrimientos también, obviamente. Igual todo está en Google, obvio, ¿verdad? Vos ponés beneficios de las ahí y no es que soy tan inteligente, googleé también yo, ¿verdad? Entonces, todo ahí se puede googlear y están ahí todos los beneficios. Y para este año, que es, digamos, después de toda esta pandemia y todo este tiempo que pasamos en Quirofruta, estamos trayendo ahora nuevas súper frutas también del Amazonas, que no hay en el país. Y esa es un poco la línea que queremos seguir, ¿verdad? ¿Cómo cuál? Una de ellas, por ejemplo, es la graviola, que se llama guanábana también en Brasil. Así que acá se conoce un poco más como graviola. Y esa fruta, su peculiaridad es que es la fruta número uno anticancerígena entre todas las frutas del planeta. Previene 21 tipos de cáncer. ¡Qué bueno! Entonces, en la familia, de repente, cuando... Porque viste que el cáncer aparece en cualquier momento, ¿verdad? Sí, es que todos tenemos eso. Puede estar de 30, 40 años o 20 años, no importa la edad. Todos tenemos esa célula cancerígena, algunos se les despierta y otros no. Totalmente. Y es de un día para otro. Ahí no es que, tipo, tenías una vida... No, a veces tenés una vida súper saludable, hacés ejercicio, comés sano, e igualmente devuelve un tipo de cáncer, ¿verdad? Entonces, realmente es una enfermedad muy jodida. Y encontramos que esta es la fruta, que es la número uno en el mundo que previene el cáncer. Previene 21 tipos de cáncer. Trabaja en eso. Y es genial. Y hay muchos estudios que se hicieron con la graviola. Hay pastillas de graviola igualmente, pero nosotros nos vamos siempre a lo más natural, ¿verdad? Entonces, es la crema de graviola misma que la gente va a poder consumir. Imagínate una mezcla ahí de la mitad de crema de graviola con la mitad de azahí, ¿verdad? Se mezclan dos superalimentos y ese es el concepto de quiero fruta. O sea, en el momento de ocio, cuando vos decís, bueno, me voy a distraer un poco, me voy a ir a... Normalmente teníamos como opción ir a una ladrilla, ¿verdad? Entonces, comer un producto helado que no está mal. Yo también como helado a veces, ¿verdad? Pero no es un superalimento el que estás consumiendo. Estás consumiendo un helado que, bueno, que son químicos y demás, ¿verdad? Y lo que nosotros hacemos en el momento de ocio es que la persona pueda superalimentarse en esos momentos, ¿verdad? Con estos superalimentos. ¿Cuántas franquicias ya tiene de quiero fruta? Y hoy ahora estamos volviendo a abrir locales. Teníamos 72 locales antes de la pandemia, sí. Y era el año para llegar a 100 en ese año, 2020. Bueno, en el 2020. Estaba todo previsto, ¿verdad? O sea, ya teníamos ocupados los lugares del país. Y más o menos nuestro mapa es entre 100 y 110 locales que era el... Porque también le damos un perímetro a cada local, ¿verdad? Como para que no estén tan encimados. Para que no estén todos, sí. Claro. Entonces, que para ser rentable también, obviamente, cada local. Y ya en el 2020 teníamos todo ocupado, pero el desarrollo no lo pudimos hacer porque se frenó totalmente en marzo, ¿verdad? Y no solo que se frenó, sino que se contrajo, ¿verdad? Porque empezamos a cerrar locales. Gracias a Dios nos cerramos mucho con comparación con otras marcas, ¿qué sé yo? Que han quebrado. Que han quebrado, ¿verdad? No han podido volver a abrir. Nosotros cerramos 8 locales, 8 locales de los 72, ¿verdad? Y hoy, después de la pandemia, ya volvimos a abrir como 12 más. O sea, que ya nos recuperamos de vuelta. Perfecto. Y bueno, en proyecciones... Eso en cantidad de locales, que sería un crecimiento horizontal. Y después está el crecimiento vertical, que es que cada local vuelva a vender lo que vendía antes, ¿verdad? Claro, antes de la pandemia. Por ejemplo, para nosotros, un gran año, el mejor año fue el 2018. Bueno, de hecho, para muchos, el 2018 fue un gran año, el 2019 ya venía... El 2019 es igual a este, prácticamente en el tema de recesión económica, ¿verdad? Me acuerdo que el 2019 todo el mundo estaba tratando de qué es lo que pasó con la economía, que nadie se va a gastar, que es un poco lo que pasa ahora, ¿verdad? Sí, bueno, todo... Solo que el 2020 fue mucho peor y nos olvidamos de todos los otros males, ¿verdad? Nosotros en el 2022 tenemos una recesión también hablada por, bueno, una conciptura global, no es solamente el país, pero además tenemos estos problemas de... Estado de la región también, ¿verdad? Sí, la región y también las próximas elecciones. Cuando son años, y bien el 2023 es el año electoral, 2022 ya empiezan las internas y ahí la gente también dice qué va a pasar. Igualmente, en términos comerciales y de comercio, digamos, para nuestro rubro, el rubro gastronómico, generalmente los tiempos electorales están buenos porque se dinamiza un poco la economía a través de las campañas, ¿verdad? Cada grupo invierte millones de dólares y va tirando al mercado, entonces el que estaba pegando calcomanías por ahí, después de pegar las calcomanías se va y merienda en un local de Quiero Fruto o cualquier otro local, ¿verdad? Entonces, se dinamiza un poco en ese sentido, ¿verdad? Porque realmente va a haber mucha plata circulando en las calles, ¿verdad? Claro, esperemos. Esperemos que así sea. Y bueno, entonces eso yo creo que va a dinamizar. Igualmente, como dije al comienzo, el emprendedor es una máquina de estar siempre en positivo, ¿verdad? No podemos, porque hay gente que me dice, Artur, ¿y qué haces, digamos, ponle, abrimos otro nuevo local? Porque estamos volviendo a crecer, ¿verdad? De retomar el ritmo de antes. Y hay algunos que me dicen que quedaron traumados y me dicen, pero ¿y si viene otro virus, verdad? Y yo le digo, eso yo no puedo manejar, ¿verdad? Yo lo único que puedo hacer ahora, mientras no haya virus, tratar de seguir adelante con la mejor cara posible y con toda la fe, ¿verdad? En el crecimiento. Y si viene otro virus, pues vendrá y volveré a cerrar, porque no nos queda de otra, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Esto ya aprendimos bastante de esta pandemia. Aprendimos, pero igual, ¿qué hacemos con eso? O sea, no podemos estar con el temor de que qué pasa si... Porque hay noticias circulando. O sea, si vos te pones a investigar y decís, bueno, a ver, ¿y cómo está el tema de la pandemia? Y bueno, ves que en China hay ciudades hoy, ahora en este momento, que están de vuelta cerradas. Entonces, son situaciones, claro. Estados Unidos están pidiendo en New York que vuelvan a tener tapabocas en todos los lugares cerrados, porque el aumento del COVID ya es... Entonces, claramente sí tomar algunas precauciones, pero tener la fe siempre en alto. O sea, si perdemos la fe, ahí es lo que yo creo que perdemos todo, ¿verdad? O sea, tenemos que tener fe de que aunque venga un virus nuevo, se va a volver a encontrar otra vacuna y vamos a volver a salir adelante. O sea, tenemos que pensar que la cosa se va a ir resolviendo, ¿verdad? Se va a ir animando. Claro. ¿Cómo decís, las personas pueden comprar una franquicia adquiero fruta o solamente ustedes saben? Si nosotros al comienzo, en los primeros tres años de negocio, era no solamente que no teníamos franquicia, sino que era antifranquicia. Yo ni quería hablar del tema. Lo cual siempre yo cuento como algo malo, ¿verdad? De una decisión mala, digamos. Pero está bueno aprender de los errores de los otros para no aprender uno mismo con ese mismo error, ¿verdad? Entonces, que los que estén escuchando puedan aprender de eso. No está bueno, digamos, cerrarse a querer aprender un modelo de negocio. Porque yo ni siquiera investigaba. Me hablaban de franquicia y yo ni investigaba. Estaba tan ocupado creciendo las sucursales, porque era todo en modo sucursales, que ni hablaba de franquicia. Algunos me decían, ¿por qué no hace franquicia? Porque, claro, llegamos a un punto en el tercer año. Todo era reinversión. O sea, abrimos el primer local. La verdad que abrimos el primer local y tuve una bendición terrible desde que abrimos ese primer local. De hecho, que yo cuento y es así tal cual. Y cada vez que me acuerdo, es increíble. El primer fin de semana de Quiero Fruta se abrió un miércoles y cuando yo trabajaba en otra empresa, era gerente de una empresa de agua mineral. Y bueno, tenía el local, que era como el nuevo juguete, digamos, el nuevo experimento. El Quiero Fruta que nació ahí. Pero al salir de mi trabajo, entonces me iba al local, que había abierto recién. Entonces me voy el primer fin de semana, que era el sábado. Los sábados yo trabajaba hasta el mediodía. Entonces salgo al mediodía, tipo la tarde, y me voy al local y veo que había así como una fila para entrar al local de Quiero Fruta. Pero así fila india, así de personas, ¿verdad? Tipo unas 20 personas ponerle formando fila. Y fue increíble. Y yo digo, ¿qué será que pasó? Mi primo era el que atendía en nuestra primera parte del equipo. Y yo digo, ¿será que hizo un 2x1, regaló algo? No sé, y no me avisó, digo yo, ¿verdad? No, no está bien. ¿Qué estará regalando, verdad? Digo, y me voy así. Y ahí era gente así curiosa porque le gustó el local como estaba presentado. Pues claro, como te comenté, el local empezó. O sea, de hecho, yo alquilé el local en enero del 2014, pero abrimos en septiembre. Digamos, tardé, la verdad, nueve meses en incubadora tuve el negocio. Porque antes de eso yo ya tenía una consultora. Que en la consultora enseñábamos, y más que en corporativa, enseñábamos, qué sé yo, atención al cliente, ventas y demás. Es una consultora que tengo hasta ahora. Y enseñábamos eso. Pero como yo no tenía negocio, pero tenía la consultora. Y entonces yo ya iba a abrir nomás ya en enero, así como se me imaginaba, cualquier cosa iba a abrir, digamos, rápido. Y después pensé, y dije, bueno, si abro un negocio mal pensado, voy a por ahí quebrar en la consultora, porque como yo enseño imagen corporativa, colores, logos, marketing, y voy a abrir un local que no esté bien pensado. Entonces ahí la verdad que me metí a trabajar, metí el negocio en incubadora, y en septiembre recién volví allá a abrir el local. Hasta el nombre, por decirte el nombre, quiero fruta, literal, traumado. Así yo escribí alrededor de 100 nombres, y después quedaron como cuatro finalistas. Y a mis amigos así les decía, ¿cuál te gusta más, este, este, este o este? Y el que más sonaba así al final, tipo, bueno, me gusta más, quiero fruta. Y ahí quedó, quiero fruta. Porque es así, cada pedazo del negocio pensaba un montón, ¿verdad? Digamos, después el logo, porque tenés mil frutas para que sea tu logo. ¿Y cuál va a ser tu logo? Y así, haciendo el logo y demás. Entonces cuando abrimos en septiembre del 2014, estaba tan bien el negocio, y todo el mundo, me acuerdo en Ciudad del Este, ahí se abrió el primer local, pensaban que el local era una franquicia brasilera, ¿verdad? Y es más, venían y labraron en portugués, viste por el Ciudad del Este, labraron en portugués, en la caja, eukero, así, y le hablaban en español. Ah, Paraguaya es la empresa, sí, Paraguaya, ¿verdad? Y así fue, mucha gente pensaba que era brasilero, y, bueno, es una marca paraguaya con orgullo, ¿verdad? Y así fue que había gente ahí formando que estaban curiosas, entraban al local, y en Quiero Fruta no hay, este, realmente no hay, digamos, productos no saludables, o sea, no hay gaseosas, no hay un montón de otros productos, y entonces es así, vas directo y es lo que hay, entonces, si lo siento en Comer Sano, y la idea es que se ha divertido Comer Sano, porque antes de Quiero Fruta, Comer Sano era un poquitito, así medio como que la gente se imaginaba un local vegetariano, ¿verdad? Y a veces, por ahí la comida vegetariana, así es medio chocante, cuando vos venís de un ritmo normal de comer en cualquier lugar, y te vas a ir a un local vegetariano, y en Ciudad del Este tenía la peculiaridad que los locales vegetarianos eran así, muy hindú, digamos, entonces, era lo una a una hindú, y que tenías que comer solo vegetales, y era muy distinto, o sea, realmente era solo para los vegetarianos o veganos, entonces costaba, no había un local así, tipo divertido, donde comer sano, ¿verdad? Y empezamos con eso, ¿verdad? Entonces, no somos el extremo de lo saludable, por decirte así, porque hay también jugos con azúcar, por ejemplo, pero los jugos todos están presentados sin azúcar, y lo que vamos haciendo es ese primer paso, o sea, ya está mejor que consumas un jugo de frutas que una gaseosa, ¿verdad? Para los niños principalmente, ya está mejor que consuman jugo de fruta, ¿verdad? Ahora, le hacemos probar sin azúcar, y a veces le agregan un poco, hay gente que nunca probó un jugo de pomelo sin azúcar, por ejemplo, y ahí prueban, y dicen, ah, la pinta había sido buena, no hace falta que le ponga, ¿verdad? Entonces, le presentamos y le vamos induciendo a hacer lo saludable, esa es la idea. Ah, bueno, ¿y las franquicias que te preguntaba? Sí, perdón, en la franquicia, me tenía que cortar nomás, porque yo a veces me voy por la rama, ¿verdad? No, porque está terminando nuestro programa y todavía tengo más para... Ah, bueno, ok, te cuento entonces. La franquicia, mirá, llegamos a 18 locales, todos en modelo de sucursal, y en ese momento teníamos 200 funcionarios de forma directa, era un montón de gente, y yo ya tenía un ritmo de que yo podía abrir con esos 18 locales abiertos de forma directa, digamos, por lo menos dos locales cada mes, ¿verdad? Entonces, no necesitaba franquiciar, es decir, el negocio tenía un giro que no necesitaba franquiciar, yo podía seguir, ¿verdad? Pero me encontré con un problema que me hizo pensar en franquiciar, y que era justamente la parte operativa, es decir, yo ya realmente no tenía el alcance directo como al comienzo, que yo me iba personalmente a los locales, estaba a veces atendida, pero ya con 18 locales, ya ni le conocías a los 18 gerentes, por decirte, le conocía bien a 10, pero a los nuevos ya no le conocía. Entonces me empezó a pasar en problemas operativos, que de repente, qué sé yo, ya habían 3 o 4 locales, por cierto, un poco más alejados, que tenían problemas, ¿verdad? Problemas reales como operativos, ¿verdad? O que el jefe era muy malo, ¿viste? Cosas así. Conmigo por ahí era muy bueno, pero con los empleados era malo, ¿verdad? Y entonces dije, bueno, y eso hacía obviamente que todo el local se divirtúe, ¿verdad? Por temas operativos. Y entonces ahí fue por esa necesidad que dije, bueno, ¿cómo es lo que puedo hacer para que los gerentes piensen como dueños, verdad? Esa era mi mente. ¿Cómo puedo hacer que el gerente piense como dueño? Y el negocio de franquicia permite eso, o sea, porque realmente en la franquicia está el dueño ahí de esa franquicia. Y ahí sucede eso, el dueño pensando como dueño. Bueno, entonces lo único que se hace es que se comparte el modelo de negocio y después, por el tiempo, no te lo único capaz de hablar con todo lo que es franquicia, pero realmente la franquicia es algo contrario a la matemática, que si vos tenés una torta y le das un pedazo de tu negocio a alguien, después mirás tu torta y tenés menos negocio, si ves una torta. Pero con la franquicia, a medida que vos compartís el negocio, el negocio crece para todos. Claro, la torta se expande. Sí, y contrario a una torta que vos le invitas a alguien y tenés menos torta, parece que al compartir la franquicia realmente crece el negocio para todos. Claro, completamente. Bueno, Artur, en serio, te invitamos en otro momento para que nos expliques bien. Hay mucho que hablar, ¿verdad? Mucho pasamos estos siete años. La verdad que sí. Quédate con nosotros, cerramos el programa y ya le digo a Nelson para que vaya preparando nuestra cobertura empresarial, así después de las menciones. Los beneficios de tus tarjetas Sudameris no se toman descanso. De lunes a domingo en todo el país tenés hasta 12 cuotas sin interés en electrónica, hogar, e-commerce, colegios, universidades, talleres y equipamientos, clínicas y sanatorios. Hasta 12 cuotas sin interés en todos estos rubros, todos los días, en todo el Paraguay, con tus tarjetas de crédito Sudameris. Solícita la hora llamando al 4-16-6000 o si no en la web www.sudameris.com.py. Sudameris, todo un banco. Gracias a la gente de Anesca que me viste. Tengo una camisa de la línea de Colchi. Anesca está en 75% de descuento en toda la tienda. Zapatos, carteras, joyas, ropa, todo. Está en el Paseo Garay, sobre Avenida España, en diagonal al Colegio Americano. Y la gente de Stornia, Stornia Comunicaciones, conectamos nuestra audiencia con tu empresa. Así que seguinos en las redes, arroba Stornia, guión bajo, P-I-Y. Se quedan con la cobertura empresarial, como siempre, y perdón, Nadia, por pasarnos tu horario. Hasta mañana. Chau, chau. Chau, chau. Chau.